Más recientemente hemos visto formalizada esa cercanía, justamente primero con el Centro de Estudios Mexicanos que se estableció en nuestra universidad hace ya más de cinco años y recientemente justo este año que iniciamos con la oficina de la Universidad de Costa Rica en la UNAM y este esfuerzo que estamos realizando hoy es justamente parte de esos resultados que tenemos y que para ambas instituciones son tan importantes. Especial importancia tiene en este caso la participación de los expositores, de la doctora María del Coro de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la UNAM y también del doctor Marco Barquero de la sede del Caribe justamente porque además estamos dando esa inclusión a las sedes regionales, a las sedes que no son... Disculpen, me sacó el internet. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ya volvió. ¡Qué pena! Estos problemas de técnicos en estos tiempos. Bueno, bueno, no quiero hacer más largo estas palabras, simplemente era compartirles nuestra alegría de estar formalizando, de estar concretando estas iniciativas y estoy segura que va a ser la primera de muchas más y, bueno, muchos éxitos en el resto de las actividades y agradecerle a nuestros expositores del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniera de Lemos, por sus palabras. Ahora unas palabras de la Coordinadora de la Oficina de la Universidad de Costa Rica en la UNAM, la doctora Laura Otero Norza. Muchísimas gracias, César, y muchas gracias, Leonora. Yo de verdad me uno a las palabras de ella y precisamente en esa labor de vinculación entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Centro de Estudios Mexicanos que tenemos en nuestra universidad, hemos querido organizar este seminario virtual entre las dos instituciones, el cual tendrá una conferencia por mes que intentaremos que sea de diversos temas entre las dos universidades para poder ir integrando a las dos comunidades universitarias en las diferentes disciplinas. También, como lo mencionó Leonora, pues hemos querido empezar dando preponderancia a las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica y, en el caso de la UNAM, a sus campos foráneos, por lo que hoy tenemos la participación, además de un profesor exbecario del programa de becas al exterior de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, que viene de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, el doctor Marco Arquero, y por parte de la UNAM a la directora de la Facultad de Estudios Superiores de Estacala, la doctora María Coro Arismendi, a quienes de verdad les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos muchísimo su participación en esta actividad. También quisimos empezar con el tema del ecoturismo y la biodiversidad, porque definitivamente es un tema de muchísimo interés, donde ambos países tienen mucho que ofrecer, y lo planteamos para que se diera en el marco del Día Mundial del Turismo, que este año además conmemora el turismo y el desarrollo rural, y se celebra precisamente este próximo domingo, el 27 de septiembre. Por esto les damos un caluroso saludo a todas las personas estudiantes y docentes de las carreras de turismo y de turismo ecológico que nos están siguiendo desde los dos países. También les agradecemos muchísimo a todas y a todos su participación en este evento, y desde ahora les invitamos a participar en las siguientes conferencias, que estoy segura que van a ser de su agrado y de su interés. Muchas gracias, César. Muchas gracias, doctora Otero. Finalmente me gustaría presentar al doctor Carlos Valdés González, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Doña Leonora, un gran saludo para usted. Quisiera darles la bienvenida a los amigos de Costa Rica y de México a este seminario conjunto entre la UCR y la UNAM. El intercambio entre nuestras universidades es una tarea prioritaria del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Agradecemos a la doctora María del Coro, a Arismendi Arriaga y al doctor Marco Barqueo Arroyo su participación en este primer seminario virtual de la UNAM UCR. Es curioso, pero en este tiempo y situación que vivimos, la pandemia ha obligado a cancelar un partido de fútbol entre México y Costa Rica que se celebraría en cinco días más en México. Por lo que entonces tenemos que aprender a volar y a retar por las redes virtuales que nos permiten tener un tema que involucra colibríes, anfibios, reptiles, biodiversidad y ecoturismo, que pueden y deben de ser aplicados a resolver y a ayudarnos a salir de la presente situación y que esperemos nos acerquen más como universidades. Enhorabuena por participar y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. Les explico a todas las personas que nos están viendo cómo será la dinámica. Tendremos la presentación por parte de nuestros dos investigadores invitados, el doctor Barqueo Arroyo y la doctora Marquera. Perdón por las dificultades técnicas. Les explico la dinámica de cómo será la sesión del día de hoy, del seminario. Tendremos la participación de nuestros dos investigadores invitados por parte de la Universidad de Costa Rica, el doctor Barqueo Arroyo, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora María del Coro Arismendi. Ellos abordarán temas relacionados con conservación de la biodiversidad y el ecoturismo, con herpetofauna y con colibríes. Después de las dos presentaciones tendremos un tiempo dedicado a hacer lectura de preguntas y comentarios que todos pueden dejar en las dos plataformas desde las cuales nos pueden estar viendo, desde el Facebook Live de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR, o desde el canal de YouTube del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Marco Barquero Arroyo, con su plática titulada Conservación de la Biodiversidad en Costa Rica, ecoturismo y la paradoja de la herpetofauna. Les voy a leer una pequeña semblanza del doctor Barquero Arroyo, que es un herpetólogo costarricense con casi 20 años de experiencia, trabajando con anfibios y reptiles. Después, obtuvo un bachillerato y una maestría en biología en la Universidad de Costa Rica y un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de McGuire en Sydney y Australia. Actualmente es profesor asociado, investigador y coordinador de la carrera de turismo ecológico en la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Ha investigado la variación geográfica de características ecológicas y de comportamiento de especies de lagartos de Costa Rica y Australia. Ha llevado a cabo proyectos de investigación sobre monitoreo de poblaciones de anfibios, el impacto del ecoturismo en el comportamiento de especies de reptiles, historia natural de especies de anfibios y el estado de salud de las especies de reptiles. Entonces, le damos la más cordial bienvenida al doctor Barquero Arroyo. Muchas gracias, César. Voy a proceder entonces a compartir pantalla con mi presentación, que espero sea del agrado de todos. Como bien mencionan, voy a estar hablando sobre la conservación de la biodiversidad, específicamente en Costa Rica, el ecoturismo y la herpetofauna que tenemos acá. Bueno, mi charla está dividida en siete secciones. Voy a hablar de inicios de la conservación en el país, algunos actores que han participado en estos esfuerzos de conservación, hechos significativos que han marcado la historia de la conservación en Costa Rica, y luego abordo ya lo que es el tema del ecoturismo, la herpetofauna, y mis propios aportes en investigación para cerrar con algunas conclusiones. Entonces, para nada más poner al tanto de Costa Rica, es un país bastante pequeño, centroamericano, que como bien mencionó, un herpetólogo norteamericano, es un país que se encuentra entre dos masas continentales, Norteamérica y Suramérica, y también entre dos océanos, el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Cuenta con un sistema montañoso que se orienta desde el noroeste hacia el sureste, y eso divide al país en dos vertientes claramente definidas, la vertiente Caribe y la vertiente Pacífica, y todas estas características hacen que tenga una gran variedad de ecosistemas, como son reconocidas, por ejemplo, 12 zonas de vida, según la clasificación de Leslie Holdridge. Costa Rica también ha destacado internacionalmente por la conservación de los recursos naturales, y la lucha por el cambio climático, y eso ha llevado a reconocerle al Estado costarricense como Champions of the Earth, es un reconocimiento que otorga el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se le otorgó el año pasado al país. Entonces, ¿qué hace que Costa Rica haya destacado, para entender esta situación en la actualidad, como es que ha destacado en la conservación? Pues se tiene que retroceder a, para entender la historia de qué nos ha llevado a esta situación actual. A diferencia de otros países, Costa Rica, países centroamericanos, o México, Costa Rica no ha tenido una gran cantidad de, o digamos, asentamientos indígenas de gran envergadura, como se ha visto, por ejemplo, como digo, en México o Centroamérica, sí se tiene registro de uno que se llama, actualmente se conoce como el Monumento Nacional Guayao, que tuvo una ocupación de más de 2.000 años, y también hay registros de asentamientos en diferentes partes del país, destacándose internacionalmente las esferas de piedra. Sin embargo, el hecho de que no haya habido asentamientos grandes hace pensar que no se alteraron los ecosistemas originales previo a la llegada de los españoles. Ya a partir de 1502, cuando llega Cristóbal y Colón a Costa Rica, se empieza a dar una paulatina de forestación para construir o para hacer asentamientos humanos, pero no es sino hasta el año, o los años de 1800, el siglo XIX, con la introducción del café, que se da una verdadera modificación del paisaje, y se crean, se cambia el uso del suelo para transformar los ecosistemas forestales, o los bosques, en cafetales o plantaciones que se ven, por ejemplo, esta imagen de finales del siglo XIX, a esta actual, y el café se reconoce actualmente como uno de los símbolos nacionales. Entonces, la exportación de café se dio principalmente a Europa, y eso trajo la atención de naturalistas de ese continente, y a partir de 1840 empiezan a llegar naturalistas provenientes de Europa, como por ejemplo Karl Hoffman o Alexander von Francis, que llegaron a mitad de la década de 1850, y más adelante, Henry François Pitié, que llegó a finales del siglo XIX. Estas personas tuvieron una gran participación en el estudio de la biodiversidad que tenía Costa Rica en esa época, cosa que no se había hecho anteriormente, y además fueron los formadores de naturalistas costarricenses, de los cuales puedo destacar, por ejemplo, a Anastasio Alfaro, a José Cástulo Celedón, o a la primera naturalista mujer que se reconoció como tal, Amparo López Calleja, que si bien no nació en Costa Rica, se crió, pasó muchísimo tiempo acá. Fue el aporte de estos naturalistas, que estoy mencionando solo unos muy poquitos, el aporte tanto de estos naturalistas ticos como extranjeros, los que permitieron la fundación de ciertas instituciones, como el Museo Nacional, que persiste en la comunidad, o el Instituto Físico Geográfico, o el Instituto Meteorológico Nacional, y que con esto se empieza el estudio de la biodiversidad, de los ecosistemas, de las características climáticas del bebé y del país, que se mantiene hasta la actualidad. Para la Costa Rica ya del siglo XX, se tiene que los ecosistemas en las primeras cuatro décadas ya habían sido alterados, como digo, para asentamientos humanos, pero se mantenía una amplia cobertura boscosa, una amplia cobertura forestal. Sin embargo, a partir de 1940, de la década de 1940, empieza una disminución constante, una alta tasa de deforestación, y, por ejemplo, se pasa del año de 1950 a tener una cobertura de más del 40% del territorio a apenas un 15% en la década de 1980. Una alta tasa de deforestación que su pico más bajo de cobertura forestal se alcanzó en esta época, en esta década de 1980, como se aprecia en las imágenes. Ahora, ¿cuáles son actores que han intervenido, han hecho esfuerzos para recuperar la cobertura boscosa y para proteger la biodiversidad? Entonces, hay que destacar, sin lugar a dudas, a la Universidad de Costa Rica, que se fundó en 1940, con esta imagen, los inicios de esa Costa Rica de ese tiempo, y también a las áreas protegidas públicas, que tienen una importantísima participación en lo que es la conservación de la biodiversidad. Ya me voy a referir más adelante a cada uno. En el caso de la Universidad de Costa Rica, bueno, es la universidad más importante del país. Tiene una gran variedad de escuelas, facultades, que son formadoras de profesionales enfocados en el estudio y la conservación de los recursos naturales, por ejemplo, la Escuela de Biología o la Escuela de Agronomía. Han tenido importantes personajes que han participado en, como digo, en el estudio y la conservación. También la Universidad de Costa Rica cuenta con su propia red de áreas protegidas. Tiene diferentes sitios en diferentes partes del país donde se trata de conservar esos recursos naturales, también como laboratorios naturales. Y también cuenta con instituciones que destacan en la producción científica, en la publicación de artículos e investigaciones, pero también en una labor de educación ambiental, especialmente con especies que también no son como muy bien vistas, como las serpientes. El Instituto Clodomiro Picado se encarga de preparar suero antipígico, pero realiza una importante labor de educación ambiental. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación es el sistema regulador de las áreas protegidas públicas. Costa Rica cuenta con 28 parques nacionales en la actualidad. Bueno, hay uno más que se está sumando como hace poco. Tiene también reservas biológicas, tiene reservas forestales, zonas protectoras, reservas naturales, humedales y diferentes áreas protegidas públicas. Los parques nacionales, por ejemplo, contabilizan más de 10 mil kilómetros cuadrados y es el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación el ente regulador de todas estas áreas protegidas y de la licitación que se puede dar en ellas. Sustituyó el SINAC en 1994 al, digamos, al anterior ente regulador de las áreas protegidas. Pero no solo las instituciones públicas han sido evaluantes en esta conservación de la biodiversidad, también es el sector privado a través de la llegada desde la década de 1950 de instituciones como, por ejemplo, la Organización para Estudios Tropicales o el Centro Científico Tropical, el CATI o la Universidad Earth, la Pirinvina y también The Nature Conservancy o The Sea Turtle Conservancy que inicialmente se llamaba Caribbean Conservation Corporation para la protección de las tortugas. Todas estas organizaciones tienen reservas propias y se dedican también al estudio, a la protección de los recursos y al turismo. Haciendo una línea del tiempo para ver cuáles han sido hechos muy importantes en la conservación de la biodiversidad destacó la fundación de la UCR que ya lo expliqué, también la creación del primer parque nacional que se dio en 1955 fue el Parque Nacional Volcán Irasú, pero en ese mismo año se crea el Instituto Costalvicense de Turismo que ya voy a explicar más adelante. En 1970 aparece el sistema de parques nacionales como ente regulador que fue sustituido por el SINAC que ya expliqué. Y en la década de los 80 cuando Costa Rica tenía su más baja cobertura forestal es cuando en el mundo se empieza a hablar sobre desarrollo sostenible, aparece en toda esta terminología que no se había escuchado anteriormente y Costa Rica desde ese mismo momento, desde esa misma época adopta una estrategia nacional de conservación para el desarrollo sostenible que se llamó ECODES y ya son los primeros esfuerzos orientados a la conservación. Además, destaco también la creación de la carrera de turismo ecológico en la UCR en 1990 como formadora de profesionales para orientar hacia un turismo sostenible en el país. En 1994 se ratifica el Convenio de Diversidad Biológica, dos años después aparece un incentivo estatal que también ha sido muy importante, es el pago de servicios ambientales que se otorga al sector privado, a personas del sector privado que tienen fincas para la protección de ese con bosque, fincas con bosque, con algún valor hacia el ecosistema y el Estado otorga un beneficio económico para que no se dé el cambio de suelo. En 1998 se crea una Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y también tenemos otro incentivo que se llama el Fondo de Biodiversidad Sostenible ya más recientemente en el 2008 y por último la Estrategia Nacional de Biodiversidad que apunta hacia la conservación hacia el futuro. Todos estos esfuerzos que he mencionado han llevado a que Costa Rica sea uno de los pocos ejemplos de países latinoamericanos que han revertido su tasa de deforestación y más bien la cobertura forestal ha crecido al punto de que actualmente se tiene más del 50% del territorio nacional con cobertura forestal recuperando digamos los porcentajes que se tenían ya hace muchas décadas atrás. Entonces se revirtió la tasa de deforestación y más bien se amplió la cobertura forestal. Entonces hechos significativos Costa Rica tiene o posee más del 6% de la biodiversidad mundial. Además más de un cuarto del territorio está protegido de forma pública o sea en áreas silvestres protegidas que son patrimonio de todos los costarricenses y más de la mitad del territorio de Costa Rica tiene una cobertura forestal alguno de esos en sector privado o sector público. Esto ha hecho y llamado la atención de una gran cantidad de personas que vienen a visitar Costa Rica principalmente por sus atractivos naturales o sea el turismo viene principalmente por estas riquezas naturales. Entonces eso nos lleva al ecoturismo y el turismo en Costa Rica en general está regido está organizado por lo que es el Instituto Costarricense de Turismo que como bien dije se fundó en 1955 ya tiene varias décadas de estar funcionando es un ente que funciona como promotor de Costa Rica a nivel internacional y han hecho se encarga digamos entre esta promoción de generar marca país por ejemplo inicialmente se tenía en Costa Rica ingredientes artificiales la marca país en la actualidad es esencial Costa Rica y el Instituto Costarricense de Turismo siempre da o tiene una cercanía hacia los temas de naturaleza que es con lo que se promociona Costa Rica a nivel internacional no es el único tipo de turismo que se hace pero es con lo que más se promociona otra de las cosas que realiza el ICT es entregar una certificación de sostenibilidad turística que reconoce a empresas turísticas que cumplen con ciertos parámetros y se les da un valor agregado al otorgárselo una certificación que dice que están cumpliendo con parámetros de turismo que es sostenible entonces el turismo en Costa Rica definitivamente es una de las principales la principal entrada de divisas recibimos a partir del 2017 se empezaron ya se alcanzó la marca de 3 millones de visitantes perdón 2018 y el año pasado se mantuvo este año por la pandemia definitivamente ese número va a disminuir significativamente pero es muy interesante digamos que en comparación con otros países por ejemplo México que recibe más de 40 millones de personas al año a pesar de eso Costa Rica tiene una entrada de divisas bastante significativas si tomamos todo el dinero gastado por los visitantes por los turistas y lo dividimos entre el número de visitantes tenemos que en gasto medio por cada turista se tienen 1.400 dólares cada persona gasta 1.400 dólares cuando viene al país mientras que por ejemplo en comparación con México eso es casi el doble de lo que gastan los turistas que visitan México pues para Costa Rica representa una entrada demasiado importante de divisas que se ha visto disminuida por este COVID-19 también bueno no solamente bueno y el hecho de que se dé este turismo enfocado hacia un turismo de naturaleza ha hecho que haya aparezca una gran oferta de diferentes empresas turísticas que desarrollan diferentes tipos de turismo sabemos que hay turismo basado en la naturaleza turismo de sol y playa turismo rural o turismo de aventura por ejemplo para mencionar algunos y todos estas organizaciones hacen diferentes tipos de turismo y embargo todos estos o muchas de estas instituciones reconocidas como CSP con el certificado de sostenibilidad turística están enfocadas hacia un turismo sostenible y la mayoría de estas de las que estoy mencionando acá por ejemplo esta oferta que se ve acá tienen sus propias reservas también para llevar a los turistas a que puedan disfrutar de los recursos naturales que cuenta el país esa oferta turística se encuentra por todo el país existen en la costa pacífica en la costa caribe en la montaña en el sistema montañoso y se hacen diferentes actividades como digo puede ser turismo de aventura o otros tipos de turismo ahora cuáles son los impactos que generan esta cantidad de turistas bueno al ser Costa Rica un país muy pequeño pueden haber impactos muy significativos aunque sea tres millones de personas los que visitan el país eso puede generar una gran cantidad de basura y el tratamiento se tiene que buscar soluciones para un tratamiento adecuado a esos desechos sólidos por ejemplo esta fuera una playa de anidación de tortugas tendrían una alta repercusión sobre la biodiversidad además el hecho de que los turistas y que la fauna y la flora estén muy empaquetadas en un territorio muy pequeño permite que los visitantes se encuentren con mucha frecuencia con esos organismos entonces todos quieren tomarse fotos pero hay muchos estudios que incluso fotografías pueden alterar la conducta de los animales y hacer que sea que se den efectos negativos para ellos además también los animales van aprendiendo que la visitación turística genera desechos y pueden ir a buscar esos digamos restos de comida y alterar sus patrones de alimentación al punto de que bueno no necesariamente es que los turistas dan alimento pero ellos los animales aprenden a buscar sitios donde los turistas llegan y dejan sus restos de comida y también cuando hay carreteras cerca de áreas naturales el paso de vehículos puede hacer que se den atropellos y muertes en carretera de diferentes organismos aunque algunos no son tan digamos no llaman tanto la atención como esta rana muerta no va a llamar la atención como si fuera un mamífero que uno puede visualizar más y que llama más la atención ahora efectos positivos que genera el turismo aparte de las ganancias económicas que ya mencioné es que por ejemplo la visitación turística y el hecho de que hayan personas caminando por los senderos por las por las áreas boscosas o por todos estos sitios naturales impide que personas inescrupulosas que quieren llegar a extraer de forma ilegal la flora y la fauna no lo puedan hacer tan fácilmente la presencia de los turistas es hace que haya más ojos viendo quienes están haciendo cosas ilegales y esto se ha visto por ejemplo en Madagascar la ausencia de turistas ha permitido que especies que se encuentran en peligro de extinción como algunos lemures se aventuren a áreas donde se encuentran más expuestos a la extracción ilegal de diferentes cazadores furtivos también la presencia de turistas y el estar recorriendo senderos y estar visitando áreas naturales hace que se tengan más ojos encontrando diferentes animales y esta es una especie de en Costa Rica les decimos lagartija sé que en México les dicen lagartos una especie de lagartija que se encontró de la cual había poquísimos registros hasta hace dos décadas atrás pero por diferentes personas que han ido colaborando se amplió la cantidad de avistamientos de esta especie así que ahora ya se tienen más registros de este organismo también bueno ya pasando al tema de lo que es la herpetopauna en Costa Rica hay que mencionar que la herpetopauna está compuesta para aquellos que no están muy al tanto de este grupo está compuesta por anfibios y reptiles los anfibios que son los que estoy mostrando acá en Costa Rica contabilizan 215 especies de los tres órdenes conocidos las ranas y los sapos que son como todos estos de acá o este de aquí las salamandras que son estas dos de acá o los ciesilios o soldas con solda que no les muestro una imagen pero que también se encuentran en el país tenemos como digo 215 especies y por unidad de área Costa Rica se vuelve un país megadiverso en este grupo y también de los reptiles que ya voy a mencionar entonces Costa Rica tiene 245 especies de reptiles que entonces para herpetopauna en su conjunto hacen más de 450 especies y como digo un país que tiene apenas 51.100 kilómetros cuadrados de terreno lo hace un país muy diverso y muy fácil de encontrarse muchas de estas especies en un espacio muy reducido tenemos de reptiles tres de los cuatro órdenes que se reconocen a nivel mundial las tortugas los cocodrilos y los que se llaman escamosos que incluyen las lagartijas y las serpientes solamente un orden que se encuentra en Nueva Zelanda no está representado en Costa Rica ahora este grupo de amphibios y reptiles de herpetopauna enfrenta problemas en la actualidad se reconoce que tanto los amphibios de los cuales empezaron a hablar en 1900 de la década de las 90 estaban teniendo disminuciones importantes a nivel global pero más recientemente se reconoce que también los reptiles están enfrentando problemas de extinción peligro de extinción entonces ambos grupos que tienen millones de millones de años de evolución y es de los primeros tetrápodos terrestres grupo de vertebrados terrestres que aparecieron en el planeta están en grave peligro de extinción ahora esa a pesar de esa importancia de los de los amphibios y los reptiles aún así existe una gran cantidad de desconocimiento y por qué yo llamo paradoja de la herpetopauna bueno la gente tiene un sentimiento de aversión de odio de repulsión de miedo y eso genera desconocimiento ignorancia y genera efectos negativos sobre las especies en Costa Rica se han analizado varias creencias mitos que se tienen sobre tanto amphibios como reptiles por ejemplo que las serpientes persiguen a la gente que las algunas lagartijas o lagartos pican con la cola hay un jugo de rana que puede curar desde un dolor de cabeza hasta el cáncer y todos esos son mitos que la gente mantiene y no es raro escuchar por ejemplo culebra buena es culebra muerta entonces hay un sentimiento incluso de repulsión de asco hacia muchas de estas especies pero también de miedo y de odio entonces mucha gente los mata y esta percepción no es exclusiva de Costa Rica se mantiene también en otras partes del mundo pero lo que llamo herpeto paradoja de la herpetopauna es porque si haciendo bueno una pequeña muestra acá se ve que la gente que visita áreas silvestres cada vez está más interesada en realizar tours nocturnos justamente para ver amphibios y reptiles por ejemplo no solamente este grupo pero para ver especies como esta entonces como una relación de amor y odio les tengo miedo los desconozco pero a la vez quiero verlos quiero tener una vivencia una experiencia estar en el bosque en la noche y encontrar no importa que me salgan estas especies que pueden ser peligrosas algunas de ellas como esta serpiente venosa es una paradoja que se presenta ahora en el caso de los aportes que yo he hecho de investigación bueno ya hay algunos resultados publicados con estas especies que se ven acá principalmente mi grupo ha sido los reptiles también tenemos esta especie que desarrollamos una investigación recientemente que esperamos tener un artículo publicado más muy pronto pero les voy a comentar de dos estudios principalmente que realicé en los últimos cinco años uno de ellos trata sobre el efecto de la visitación turística sobre las respuestas de comportamiento de aves y reptiles visité los sitios los seis sitios que se ven acá este proyecto lo desarrollé con estudiantes en conjunto con estudiantes de la carrera de turismo ecológico de la universidad de costa rica y lo que obtuvimos o lo que hicimos fue acercarnos a una velocidad constante a animales que se encontraban en reposo aves o reptiles y medir la distancia en la cual el animal percibía ese acercamiento como una amenaza en el momento en que percibía eso escapaba eso se le llama distancia de acercamiento además registramos la visitación turística y nos dimos cuenta que en los sitios donde hay una altísima visitación turística una mayor visitación turística que es la línea punteada se da una menor distancia de acercamiento eso quiere decir que las especies se han habituado a la presencia de los humanos no los perciben como una amenaza y les permiten acercarse más y eso puede tener repercusiones en por ejemplo los cazadores furtivos que podrían acercarse muy fácilmente a diferentes grupos de organismos y poder bueno capturarlos más fácilmente estos resultados los hemos dado a conocer en diferentes congresos incluso uno en México en Querétaro que fueron mis asistentes las estudiantes eran estudiantes de turismo de la carrera de turismo ecológico ellas fueron a presentar estos resultados a Querétaro también se ha presentado en otros sitios los resultados el otro estudio es un estudio que estoy o que realicé en el campus de la sede del caribe que cuenta con un bosque secundario en regeneración desde hace ya más de 40 años y en el que estamos tratando de ver todas las especies de flora y fauna que están presentes para hacer ya un inventario lo más exacto posible en este caso la metodología que seguimos fueron muestreos propios o sea también con colaboración de estudiantes de la carrera de turismo ecológico pero lo interesante de este estudio es que también tuvimos la participación de la comunidad universitaria enviándonos o apoyándonos con fotos y videos algo que se conoce como ciencia comunitaria o participación de los ciudadanos y hasta el momento hemos registrado una digamos de la ciudad de Limón que es la ciudad más cercana el 24% de las especies de aves que se encuentran en ese sitio en la ciudad de Limón cerca del 24% casi el 40% de los reptiles y casi más del 35% de los anfibios de los mamíferos hemos registrado pocos porque no logramos hacer un muestreo con murciélagos y bueno no hubo muchas fotos de parte de la comunidad universitaria de este grupo entonces estos resultados también los presentamos en diferentes congresos uno en un congreso europeo de herpetología en Italia y un congreso también en México en Mazatlán que también fue uno de los estudiantes que participó como asistente de investigación fue a presentar estos resultados allá y también bueno un congreso local de la universidad de Costa Rica entonces para ir finalizando con algunas conclusiones es importante mencionar que la conservación de la biodiversidad en Costa Rica ha implicado un esfuerzo muy importante que ya data de más de 60 años yo le pongo la fecha desde la creación de la primera área protegida pública o sea en 1955 y ese marca un hito en el país tal que aparezca esa primera área de conservación es muy importante también bueno es la declaración de áreas protegidas públicas a través del Estado que como digo existen muchas áreas protegidas más de 28 alrededor de 28 parques nacionales y otra multiplicidad de áreas silvestres protegidas públicas eso implica un esfuerzo estatal importante y que ha preservado los ecosistemas que se tienen ahí pero no solamente es el sector público sino también es el sector privado y la vinculación de lo público y lo privado ha llevado un modelo exitoso de Costa Rica en la conservación de la biodiversidad es el apoyo estatal a través de incentivos como el pago de servicios ambientales o el fondo de biodiversidad sostenible que ha incentivado a que no se conviertan los terrenos que son boscosos en áreas de cultivo o áreas de pastoreo y se mantengan en esos sitios y se puedan desarrollar actividades como el ecoturismo que es una actividad económica sostenible cuyos principios incentivan a la protección del ambiente y también al desarrollo social entonces es de las actividades de turismo la que más está a acorde con el desarrollo sostenible y otra de las cosas que ha implicado la conservación de la biodiversidad en el país es un acercamiento el hecho de que haya toda esta pluralidad esta oferta de áreas silvestres donde se pueden visitar tanto públicas como privadas ha hecho que las personas se interesen por visitar estos sitios que tomen tours que conozcan de la biodiversidad presente no solo los visitantes extranjeros sino los mismos costarricenses y eso ha permitido ofrecer educación ambiental y empezar a acercar incluso a las personas hacia especies que son no carismáticas como los anfibios y los reptiles entonces permitir ese conocimiento esa transmisión de conocimiento ha hecho que se puedan ir modificando todas estas creencias y mitos que bueno todavía va a tomar más tiempo para que se llegue a dar un cambio pero es un acertamiento importante entonces cierro mi participación con una pregunta que es una pregunta que dejo al aire para que cada uno con base en lo que yo he dicho y la información que existe pueda responder es el modelo de conservación de Costa Rica replicable en otros sitios y bueno yo lo respondo también para mí por supuesto que Costa Rica tiene ciertas particularidades que lo hacen diferente en cierto sentido por ejemplo un amigo peruano me decía que parece que las especies estuvieran amarradas porque usted camina 100 metros y se puede encontrar un montón de cosas y sí o sea tenemos muchos organismos en muy poco terreno moviéndose poquito se puede encontrar muchas cosas pero el hecho de que se desarrollen actividades sostenibles como el ecoturismo y que se dé un énfasis una vinculación público-privada eso se puede realizar en cualquier lado para mí para mí el modelo de conservación es replicable y ya se está haciendo en otros sitios sin lugar a dudas solo que se necesita más todavía y con esto bueno quiero agradecer a la UCR a la UNAM por este simposio invitarme a este simposio a los colaboradores que he tenido de proyectos a los estudiantes de turismo ecológico y de otros de turismo y de México que están siguiendo la charla al público asistente de este taller muchas gracias le agradecemos al doctor Barquero Arroyo por su plática muy interesante a continuación tendremos la plática de la doctora María del Coro Arizmendi titulada Conservación de la Biodiversidad Ecoturismo y Jardines de Colibríes la doctora Arizmendi es bióloga y doctora en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México es profesora titular C de tiempo completo e investigadora nacional nivel 2 ha desempeñado diversos cargos dentro de la Universidad Nacional como responsable del laboratorio de ecología de la unidad de biología tecnología y prototipos de la facultad de estudios superiores Iztacala ha sido coordinadora del posgrado en ciencias biológicas secretaria técnica de la secretaría de desarrollo institucional de la Universidad Nacional responsable de la coordinación universitaria para la sustentabilidad y actualmente es la directora de la facultad de estudios superiores Iztacala sus áreas de investigación se centran en la ecología evolución y conservación de aves las cuales ha cultivado durante más de 30 años con fines de divulgación científica implementó el proyecto de jardines de colibríes cuyo propósito es que los ciudadanos participen en labores de restauración del hábitat en ciudades y actualmente cuenta con una red de más de 90 jardines tan solo en la Ciudad de México ha sido reconocida con varios premios y reconocimientos entre los que destacan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz así como el premio al mérito académico ambos otorgados por la UNAM en 2018 le agradecemos a la doctora María del Coro Arizmendi y la dejamos con su plática Bueno buenos días muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla en el Centro de Estudios Mexicanos Costa Rica a mí la verdad es que Costa Rica su diversidad y sus modelos de conservación me parecen maravillosos he ido muchas veces a Costa Rica y podría ir más porque realmente es un lugar maravilloso para estudiar biología y para hacer conservación sin lugar a dudas pero bueno hoy les voy a platicar lo que yo he venido haciendo y les voy a a hablar un poquito de cómo los colibríes pueden ayudar a conservar la biodiversidad en mi muy particular punto de vista Bueno en México tenemos 58 especies de las 330 especies de colibríes que hay en México tenemos 13 especies que solamente están en México y tenemos 9 especies que están sujetas a protección según las leyes mexicanas es una diversidad grande la que tenemos de colibríes no comparada con la de Costa Rica que es muchísimo más grande pero tenemos particularidades que hacen de México un país muy interesante para estudiarla a este grupo de animales Los colibríes como todos los otros componentes de la biodiversidad tienen cierta problemática para conservación que les voy a tratar de resumir muy rápidamente en esta plática su mayor amenaza en el país es la fragmentación y la pérdida de hábitat de sus dos tipos de hábitat que necesitan el reproductivo y el alimenticio en México cada día más crecen los ambientes urbanos y cada día más las personas se acercan a las ciudades como forma de sobrevivencia entonces se está haciendo un país más urbano que rural aunque todavía tenemos grandes extensiones de selvas y bosques conservados pero esta fragmentación que estamos haciendo de nuestros ambientes naturales puede tener un efecto sobre los colibríes la conservación de sus hábitats reproductivos en bosques y selvas naturales es muy importante pero también es muy importante conservar el hábitat alimenticio ¿a qué me refiero a esto? los colibríes comen néctar que obtienen de las flores entonces necesitamos tener estos corredores de flores que estén que no sean interrumpidos y que no sean fragmentados esta es México y tenemos en la parte en estos colores de arriba los colores de vegetación natural y una cosa que alarma bastante es que los colores que tenemos aquí abajo son los usos de suelo que implican transformación por el humano y el rojo es el uso de suelo agropecuario y ustedes ven que mucho del país está siendo convertido hacia fines agropecuarios muchas zonas se están convirtiendo a confines agrícolas o confines de plantaciones forestales y tenemos también muchas zonas urbanas todavía tenemos vegetación natural todo lo verde toda la parte café son zonas áridas y semiáridas que predominan en el país entonces todavía tenemos grandes áreas de conservación pero en general nuestros paisajes empiezan a verse como un mosaico de tierras fragmentadas y unas grandes áreas dedicadas a la agricultura ¿cómo hacer entonces para conservar a un grupo tan bonito y emblemático como los colibríes en el país? bueno el sistema igual que en Costa Rica el sistema de áreas naturales protegidas es el primer el principal sistema en el país para conservar la vegetación natural tenemos áreas naturales protegidas y tenemos otra categoría que se llama naicas que no son áreas naturales protegidas es decir que no tienen protección gubernamental pero que los ornitólogos de este país hemos designado como áreas que para nosotros son importantes para conservar las aves este ejercicio de denominar áreas importantes para la conservación de las aves se hizo por ahí del año 2000 y ha ganado mucha aceptación incluso en el gobierno que ahora ya tiene en sus en sus sistemas las áreas naturales protegidas y las las aicas o IVAS incluso mapeadas y en sistemas de información geográfica entonces lo que hicimos para determinar qué tanto qué tantos problemas de conservación de hábitat natural tienen los colibríes en México es hacer un análisis de complementariedad para ver cuál es el conjunto mínimo de sitios que se requiere para conservar al menos una población de todas las 58 especies de colibríes y lo que nos resultó fue un conjunto de 8 sitios que son 6 áreas naturales protegidas que son estas que están aquí arriba que son las más grandes con muchas especies de aves y con muchas especies de colibríes pero para conservar a las 58 especies de colibríes tuvimos que adicionar estos 3 sitios que no tienen protección formal pero que sin ellos nos quedamos sin algunas especies de colibríes que son importantes para México ¿cuáles son estas? el colibrí más endémico de México la coqueta de Atoyac lo fornis brachilofus que solamente se encuentra en la sierra de Atoyac en un área de 40 kilómetros cuadrados es un colibrí altamente restringido y cualquier modificación en su hábitat va a tener efectos devastadores en su conservación que está junto a esta otra especie también endémica en ferusa poliocerca que coexisten en los mismos sitios que no tienen ningún tipo de protección y que tienen grandes problemas de conservación que van en todos los ámbitos tienen problemas porque ha habido guerrilla en la zona ha habido narcotráfico ha habido cultivos otros cultivos ilegales ahora hay incursiones de todo tipo de policía de ejército y esto hace que estemos preocupados por la conservación de esta especie sobre todo de estas dos especies una sierra que está junto a la anterior que es la sierra de miahuatlán también tiene una especie de colibrí endémica del país que solamente está allí y que si no la conservamos no vamos a tener éxito en conservar a todos los colibríes y lo peor es que no vamos a poder conservar a nuestros colibríes endémicos de México en esta área natural protegida en Cozumel en la isla de Cozumel ustedes saben aquí el turismo es un detonante grande de actividad económica en esta zona y la isla de Cozumel está decretada como un área natural protegida pero en su parte marítima toda la parte terrestre de manglares no es no es un área natural protegida sí es un área de importancia para la conservación de las aves y tenemos a esta especie de colibrí que solamente se encuentra en este sitio y que si no incluimos estas regiones terrestres de la isla Cozumel no lo vamos a poder conservar entonces como conclusiones de este estudio que se publicó en 2016 es que el sistema de áreas naturales protegidas no es suficiente para conservar a las 58 especies de colibrí de México necesitamos al menos proteger tres áreas más y si queremos proteger poblaciones grandes de las especies necesitaríamos adicionar muchas otras áreas esto nada más es acuérdense para proteger una población al menos de cada una de las 58 especies de colibrí una cosa que tienen en común las áreas naturales protegidas que están incluidas en este conjunto es que incluyen un gradiente altitudinal es decir que van desde zonas bajas hasta zonas altas y esto ayuda mucho a la conservación de muchas especies de colibrí es porque los colibrí se mueven mucho buscando su recurso buscando las flores de las que se alimentan entonces los gradientes altitudinales siempre tienen conjuntos grandes de especies y son lugares muy importantes para la conservación que es necesario además de conservar estas áreas naturales en buen estado bueno hacer esfuerzos para hacer educación ambiental entre la población y hacer sensibilización ok ok y otra cosa es que los el país está creciendo en ambientes urbanos y aquí les puse una pintura de José María Velasco que se hizo más o menos por ahí de 1900 en donde se ve cómo se vería la ciudad más o menos del mismo ángulo un poquito más lejos que lo que la vemos hoy y para que vean ustedes cómo ha crecido la ciudad cómo hemos acabado con los lagos y hemos digamos que pavimentado todo lo que se tenía que lo posible de pavimentar y hemos hecho casas en todos lados y entonces pues evidentemente esto y esto es un periodo de 100 años que tampoco es un periodo tan grande de tiempo como para un cambio tan grande pero lo que es cierto es que está desapareciendo las plantas de las pocos parques aunque sí es una ciudad que tiene bastantes áreas verdes como se ve aquí atrás pero realmente lo que predomina y ustedes lo pueden ver claramente son edificios y entonces bueno cómo podremos conservar a estos colibríes que además tienen el problema de la urbanización cómo conservarlos en un país que se urbaniza entonces una cosa que sabemos a diferencia de los reptiles y los anfibios es que la gente toda la gente adora los colibríes nadie todavía me ha dicho qué asco cuando veo un colibrí o un colibrí muerto es el mejor colibrí todavía nadie me ha dicho nada así entonces una cosa que sí quiere la gente con los colibríes es tenerlos cerca y atraerlos hacia sus patios traseros digamos ¿por qué los queremos tener en nuestros patios traseros porque en muchas de nuestras culturas mesoamericanas están asociados con cosas buenas están asociados con el amor con el transporte de los pensamientos entre un ser humano y otro incluso con el transporte de los pensamientos entre los seres humanos que hemos perdido que han fallecido y que hay leyendas que dicen que los colibríes son los agentes que nos traen estos pensamientos del otro mundo hacia este mundo en donde nosotros vivimos entonces con todo esto pues los colibríes pueden ser una buena bandera para conservar la biodiversidad en los diferentes países una cosa que se ha hecho mucho en las ciudades y no tanto de México hacia abajo sino como de México hacia arriba hacia Norteamérica es utilizar bebederos artificiales para poner en los patios de las casas y atraer a los colibríes se han visto muchas cosas se han dicho muchas cosas y hay una literatura amplia a la que hemos contribuido en mi grupo de trabajo sin duda alguna para tratar de ver si es importante si es negativo poner bebederos para colibríes si sus efectos sobre los colibríes y sobre las plantas que ellos visitan y polinizan son negativos positivos o neutros y muchos de los estudios nuestros y de otros muchos colaboradores que han publicado este tema lo que nos dicen es los bebederos no son malos para los colibríes al contrario aumentan sus densidades al tener un recurso alimenticio muy abundante pero hay que usarlos bien no se pueden usar de manera negligente no se pueden tener sucios no se pueden abandonar a su suerte tenemos que poner esfuerzo en tenerlos en buenas condiciones para que los colibríes no se enfermen a estar tomando néctar que está echado a perder ahora tienen efectos negativos sobre las plantas por ejemplo pues de eso yo tengo yo tengo bastante certeza de que si los bebederos se usan en áreas naturales protegidas en sitios donde la vegetación natural es lo que predomina puede tener efectos negativos porque podemos estar atrayendo una gran cantidad de colibríes a los bebederos y es y dejar a las plantas que estén en las en las zonas cercanas a estos bebederos sin las visitas de los colibríes aunque he de decirlo han salido artículos recientes que dicen que no es cierto que en las vecindades de los bebederos las plantas reciben más visitas y esto puede ser y les voy a decir por qué porque al tener este este estas fuentes de alimento ilimitado cerca de las de las construcciones o de las de las zonas donde el humano habita lo que podemos estar haciendo es que aumente la densidad de colibríes y al aumentar la densidad de colibríes vamos a tener naturalmente mayor número de visitas entonces es un proceso que no es simple que no se puede contestar con una sola respuesta pero que en general lo que se está diciendo es que no tienen efectos negativos y son bien usados y sobre todo si son usados en condiciones urbanizadas es decir en ciudades en donde ya hemos hecho que desaparezcan las plantas que teníamos de manera natural en estas ciudades ¿cuál alternativa tendríamos para no tener este conflicto moral de si estamos usando bien o estamos usando mal los bebederos? bueno sin duda alguna es plantar jardines para colibríes y en estos jardines para colibríes se puede hacer ecoturismo o aviturismo como se ha nombrado también ¿qué es un jardín para colibríes? pues es un sitio diseñado por el hombre en donde tengamos alimento para los colibríes durante todo el año en donde tengamos agua si es posible para ellos y sitios de refugio para que puedan descansar mientras no se alimentan ¿qué necesitamos? pues un pedacito de jardín que puede ir de un pedazo de tierra pequeño o de tamaño moderado a un gran jardín o simplemente un balcón en donde pongamos una maceta y los colibríes van a venir y van a estarse alimentando si las flores que nosotros usamos son las flores que ellos prefieren que son como estas que vemos en esta foto flores largas tubulares que tengan colores llamativos en donde pueda llegar el colibrí introducir su pico y alimentarse del néctar que está produciendo ¿para qué usar o por qué usar los jardines en zonas urbanas? y aquí tenemos pues dos ejemplos en un balcón y en otro y en una terraza en donde tenemos flores de colibríes que visitan los colibríes de manera cotidiana están en condiciones de jardines pequeños y en estas condiciones nosotros estamos restituyendo un poco del hábitat que nosotros mismos ya destruimos para hacer nuestras casas y nuestros asentamientos humanos es una manera de hacer restauración urbana y de tener además a estos animales cerca sin tenerlos en una jaula los colibríes no viven en jaulas entonces aunque sean amuletos para la buena suerte aunque simbolicen el amor si nosotros los ponemos en jaula se mueren no pueden sobrevivir en condiciones de cautiverio pero si nosotros tenemos buenas condiciones en nuestros balcones en nuestros jardines los colibríes van a venir a nosotros y con un esfuerzo bastante mínimo vamos a poder disfrutar de su visita y de todos sus buenos augurios alrededor son los colibríes entonces animales que nos permiten hacer la importante labor de difundir la importancia que tienen por su rol en la naturaleza son polinizadores es decir visitan las flores extraen el néctar y cuando lo extraen se están llevando el polen que son las células masculinas de las flores que las depositan en otra flor y en las partes femeninas se forman las semillas y los frutos es decir se lleva a cabo la reproducción sexual de las plantas las plantas son organismos sésiles no pueden caminar entre una y otra para llevar sus células masculinas a las femeninas de manera que necesitan estos polinizadores los colibríes yo los propongo como banderas para la conservación de todos los polinizadores hay otros polinizadores que son muy importantes las abejas por ejemplo que la gente les produce miedo atraerlas a sus jardines pero si nosotros restauramos hacemos jardines para colibríes hacemos jardines para abejas y estamos contribuyendo de manera positiva a su conservación hemos hecho varios jardines el primero que hicimos fue aquí en mi casa la FESI lo hicimos en diciembre más o menos del 2014 el día de hoy es un jardín mucho más frondoso de lo que se ve en esas fotos y es un jardín que pueden disfrutar todos los estudiantes todos los profesores y la gente que viene a la FESI a realizar diferentes actividades que la UNAM promueve en sus campus después comenzamos un proyecto con una cosa que se llama el IEMS el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México que son preparatorias populares que hay en la Ciudad de México gratuitas en donde los estudiantes son muy numerosos y son de de ingresos bajos y en estos sitios con ayuda de las maestras que han colaborado con nosotros de manera muy muy las maestras y maestro que han colaborado con nosotros de manera muy entusiasta maestras de biología maestras de artes maestras de química hemos hecho este proyecto posible empezamos en 2016 con este primer jardín que es en realidad una jardinera si ustedes se fijan bien estas son las escaleras por donde suben los estudiantes a los salones ellos construyeron esta jardinera de cero hicieron que además se puede sacar y meter para que le dé a las plantas el sol cuando los estudiantes no están usando el patio porque es un patio un poco pequeño entonces cuando ellos salen al patio meten la jardinera cuando ellos se retiran a sus clases la sacan para que les dé el sol ellos pintaron la jardinera con la maestra de artes hicieron las cédulas de las plantas que plantaron para que fuera educativo y después hemos hecho muchos eventos muchos eventos de divulgación con las maestras que están en estos planteles para que los estudiantes puedan divulgar la importancia de conservar a los colibríes usando este modelo este plantel está en una zona aquí lo ven este es un dibujo una foto aérea ustedes lo ven es una zona que son prácticamente puras casas existen algunos arbolitos muy aislados pero realmente el jardín ha crecido mucho a los estudiantes les gustó muchísimo este es el jardín el día de hoy ya invadieron otra zona del estacionamiento y tienen muchas más plantas de colibríes que con las que empezamos incluso en este plantel se está llevando a cabo una cosa que se llama colibriterapia que esto es que llevan a los muchachos que tienen algún problema incluso a los grupos vulnerables que viven cerca los llevan al jardín y los hacen dibujar el jardín y a través de este contacto con la naturaleza ellos pueden sacar muchos de los problemas que pueden tener o que han sufrido durante su vida alrededor de esta zona así parece que está dando muy buena muy buenos resultados está trabajando un psiquiatra un psicólogo cerca de los estudiantes y está resultando muy bien hicimos jardines también en este otro en el IEMS 1 Tlalpan que como ustedes pueden ver es un poco más grande tiene un poco más de áreas verdes los estudiantes de licenciatura como Gaby que está aquí en el centro que es estudiante mía de licenciatura se encargó de este jardín que junto con los estudiantes del bachillerato y las maestras y maestros plantaron las plantas y las han venido cuidando hasta el día de hoy tienen un jardín mucho más grande en donde se han hecho observaciones de quién llega cómo se coloniza este jardín y se han hecho labores importantes de cuidado a las plantas en las que participan todos los habitantes de esta escuela el IEMS Iztacalco situado en una zona donde ustedes ven van a decir que cada vez voy a una donde hay menos árboles pero bueno han sido cuestiones fortuitas está rodeado de naves industriales de calles de casas y aquí también establecimos en los techos y en las orillitas del plantel un jardín de colibríes y llegan ya bastantes especies de colibríes a visitar las plantas no sé después de esta pandemia cómo les ha ido a nuestros jardines pero esperamos encontrar algo y poderlos restaurar cuando terminemos esta situación tan complicada aquí están los estudiantes y han unido estudiantes de un plantel con otros aquí ven estudiantes profesores e incluso padres de familia que se han unido a este proyecto porque a todo el mundo le gusta esto de tener colibríes cerca trabajamos con un jardín de niños con los papás de estos niños en el jardín de niños nos llevamos a una estación que tenemos para monitorear los colibríes en este lugar que es un es un lago restaurado que tiene la UNAM en el campus sur aquí tenemos una estación de monitoreo donde estamos capturando colibríes y viendo su condición a lo largo de los meses y de los años y llevamos a veces grupos para que vean a los colibríes y para que puedan sobre todo verlos de cerca y entender que es un colibrí soltarlos lo cual es una experiencia de vida para los estudiantes pero también me aboqué a visitar los asilos de ancianos visité un asilo de ancianas de 12 viven 22 ancianas en este asilo y aquí pusimos bebederos de colibríes y por qué pusimos bebederos porque en esta edad las señoras ya no tienen una vista así de águila entonces si los ponemos lejos de donde ellas están pues no alcanzan a ver al colibrí entonces cada cada una compró un bebedero y los pusimos justamente donde ellas pueden estarlos viendo y los colibríes verdaderamente llegan mucho y las hacen muy felices he ido a platicar con ellas les he ido a contar qué es un colibrí cómo viven y realmente ellas se sientan a tejer o a tomar café y a diferencia de los niños chiquitos no corren no saltan y entonces los colibríes pueden estar con ellas como muy cercanamente y ellas pueden disfrutar de la magia de ver un colibrí volando de manera muy fácil en los retiros para ancianos estamos trabajando durante este año y el año siguiente con un grupo de rotarios de la ciudad de México y de las áreas conurbadas y vamos a dotar otros asilos para ancianos de bebederos y de plantas para colibríes para que puedan disfrutar estas personas que ya le dieron todo al país de la magia de ver volar a los colibríes tenemos algunos ejemplos de restaurantes por ejemplo de jardines botánicos como este que tenemos aquí que está en Puerto Vallarta en Jalisco en donde ponen algún tipo de facilidad para que la gente se pueda sentar y ver a los colibríes aquí a lo lejos se ve el bebedero de colibríes la gente se sienta en esta sala y puede disfrutar mediante unos binoculares porque si no están muy cerca y eso está bien los bebederos para la presencia de los colibríes en Latinoamérica y en Costa Rica en especial hay muchos sitios en donde se pueden ver colibríes de manera muy cercana incluso hay algunos en donde se puede poner un bebedero en la mano y llegan los colibríes y bueno yo creo que hay que tener un poco de cuidado con el uso de estas cosas pero si lo sabemos manejar bien y si hacemos turismo de bajo impacto y sustentable podrían ser podríamos utilizarlo muy bien como herramienta para la conservación el objetivo principal del ecoturismo es impulsar la conservación y también elevar los niveles de vida de los pobladores locales mediante prácticas que no sean invasivas pero siempre como decía mi antecesor hay que cuidar mucho que el ir por los senderos no haga que se estropee todo lo que vaya alrededor porque ese es nuestra mayor mal de la especie humana que vamos dejando basura que no nos importa que pensamos que somos la parte más alta de todas las cadenas y por esta razón podemos acabar con todo entonces cuáles son cosas buenas del ecoturismo pues básicamente que genera opciones económicas para el desarrollo de las comunidades pero también hay que cuidarlo que no sean operadores que vienen de otros lados y las comunidades se queden sin nada a pesar de que su biodiversidad es la que está siendo usada como objeto del ecoturismo entonces hay que empezar por crear esta conciencia ambiental hay que usar estas herramientas como el ecoturismo para que la gente se empiece a dar cuenta que un patio con una flor vale más por las interacciones ecológicas que promueve que por todo lo demás que podamos tener allí el aviturismo bueno en todo Norteamérica en todo Suramérica en todo Centroamérica México recibimos gran cantidad de observadores de aves de fotógrafos que pagan grandes cantidades de dinero por ver una especie de ave y esto hay que tomarlo con cuidado hay que regularlo y hay que hacer buenas prácticas como las que se hacen en muchos lugares en Costa Rica las personas en general muestran interés en la conservación pero necesitan generar ingresos económicos no pueden dejar todo y no tocar sus tierras porque necesitan tener algún ingreso entonces el aviturismo es una manera de hacerlo y ahí sí creo que nuestro modelo más cercano es Costa Rica para poder generar buenas prácticas de ecoturismo en países como México que por ser tan grande y porque tenemos tantas cosas nos cuesta mucho más trabajo una frase que dijo un amigo mío hace tiempo y que creo que resume todo esto es que no se puede conservar lo que no se conoce si nosotros conocemos la biodiversidad si nosotros conocemos a los colibríes y los sentimos parte de nuestro patrimonio no vamos a dejar que nadie los acabe con ellos ¿podemos hacer ecoturismo en los jardines para colibríes en las ciudades? yo creo que sí yo creo que hay muchos ejemplos hay muchos albergues zonas naturales etcétera que han fomentado la presencia de plantas alrededor de las instalaciones para fomentar la llegada de los colibríes en muchos casos se auxilian de los bebederos y eso está bien si los bebederos como les decía antes los usan bien la presencia de agua siempre es importante y siempre es un lugar que los colibríes visitan y hay muchos ejemplos estos son algunos que encontré en el internet en Colombia hay muchos en Costa Rica hay muchos en Perú hay muchos en las islas de las Antillas hay muchísimos y en México hay muy poquitos pero creo que podríamos fomentarlos ¿qué cosas hay que cuidar si nosotros queremos hacer un jardín de colibríes? uno que las plantas que nosotros sembremos sean nativas ¿por qué queremos que sean nativas? no es una locura de los biólogos que solo les gustan las plantas nativas tiene una razón de ser una planta que es nativa de la Ciudad de México va a estar adaptada a las condiciones de la Ciudad de México entonces va a requerir menos cuidado si yo a la Ciudad de México traigo una planta además de Agascar donde llueve cinco veces lo de la Ciudad de México y además hace muchísimo más calor que en la Ciudad de México pues voy a tener que hacer muchas cosas para que esa planta no se muera entonces siempre es mucho más fácil usar las plantas nativas lo que pasa es que tenemos el problema en México y en muchos otros países que cuando nosotros vamos a comprar plantas lo que nos venden son plantas exóticas pero bueno eso hay que hay que fomentar la compra de plantas nativas y que la gente en lugar de sembrar plantas exóticas siembre estas plantas nativas que son benéficas para los colibríes y para otros polinizadores y que podamos poner en nuestros jardines esta es una campaña que hemos venido haciendo en los últimos años y creo que ahora en la Ciudad de México al menos en Puebla en algunas ciudades grandes ya tenemos una oferta importante de plantas nativas para jardines de polinizadores que se pueden comprar bebederos si se pueden usar deben de estar cuidados deben de estar limpios el néctar es una solución de azúcar de mesa en agua al 20% no tiene por qué ser rojo cuando el néctar es rojo es una señal clara de que le pusieron un colorante puede ser que hayan comprado el néctar que venden en las tiendas de mascota que es azúcar pintada de rojo es mucho más cara que el azúcar pintada de rojo y eso es malo para nuestros bolsillos pero además está pintada de rojo que es un nosotros sabemos que el colorante incluso el colorante para comida de color rojo es malo para la salud si nosotros no se lo damos a nuestros hijos ¿por qué se los daríamos a los colibríes? el néctar debe ser transparente debe ser una solución de azúcar en agua puede ser una solución no muy transparente si el azúcar no es refinada es mejor el azúcar no refinada como ustedes vean los bebederos en las casas de los ancianos eran medios cafés porque el azúcar que ellas usaron fue azúcar no refinada azúcar mascabado incluso que son azúcares menos tratadas químicamente eso funciona bien es sacarosa al final que es el azúcar que prefieren los colibríes en zonas urbanas yo no tengo ninguna duda de que los de los bebederos pueden ser usados como aliados para atraer a los colibríes y hacer actividades de ecoturismo hay que fomentar que los viveros como yo les decía tengan plantas nativas y accesibles en hace como tres años una alumna mía Rocio Meneses empezó un proyecto que se llama Paraíso Colibrí ustedes lo pueden ver en Facebook y ella vende plantas nativas para colibríes que ella misma cultiva y ha tenido mucho éxito en llegar a muchas otras personas y en fomentar que otras personas hagan viveros y empiecen a vender estas plantas que son buenas para los colibríes en Guatemala por ejemplo otra alumna mía la doctora Michelle Bustamante está trabajando con académicos estudiantes y ONGs para promover el uso de jardines para polinizadores pero también lo que está haciendo es cultivar esas plantas nativas para usarlas en sus jardines y está teniendo bastante éxito en el tanto el involucramiento y en educación ambiental para sus estudiantes que es una de sus labores como en el tener la disponibilidad de estas plantas nativas de Guatemala con las que se puedan hacer estos jardines para colibríes para abejas para mariposas en Guatemala esperemos que estas ideas se repliquen y tengamos en muchos otros sitios este tipo de jardines en la Ciudad de México por ejemplo contagiamos al gobierno de la Ciudad de México no sé si ustedes saben pero la Ciudad de México es una ciudad como de 20 millones de habitantes es un poco grande y el gobierno de la Ciudad de México hizo un programa que se llama Mujeres Polinizadoras y ha estado restaurando diferentes sitios de la ciudad poniendo plantas como esta que tenemos aquí arriba que es una salvia que a los colibrís les encanta y que atrae colibrís como este que no era común en la Ciudad de México y que ahora está visitando en estos sitios está restaurando muchos sitios de la ciudad y están utilizando este lema de Mujeres Polinizadoras para que las mujeres de la Ciudad de México sean quienes se encarguen de mantener de conservar estos jardines y de llevar en buena práctica estos proyectos gracias quiero agradecerle a todos los fotógrafos que me prestaron sus fotos alumnos míos y queridos amigos como el fotógrafo Sergio Rivero que me ha prestado fotos para esta plática quiero agradecer las cuentas de financiamiento básicamente de la UNAM y a la UNAM y a todos ustedes por escucharme el día de hoy gracias le agradecemos a la doctora María del Coro Arismendi por su plática ambas pláticas muy interesantes por parte de nuestros investigadores invitados tenemos varias preguntas ya y varios comentarios entonces les recordamos a las personas que nos están viendo que si tienen dudas o comentarios que utilicen los chats de las dos plataformas la de Facebook Live de la Oficina de Asuntos Internacionales y el chat del SEM UNAM Costa Rica también para poder hacérselas a nuestros a nuestros investigadores entonces a ver hay varios saludos les voy a empezar a pasar algunas de ellas hay saludos para nuestros dos investigadores hay saludos desde varias partes de México y de Costa Rica varios saludos de Guadalajara o de la Universidad de Guadalajara perdón o de Jalisco en general saludos de Limón en Costa Rica de Grecia en Costa Rica a ver hay una pregunta para el para el doctor Barquero y dice en cuanto a su estudio sobre la visitación turística en los sitios turísticos ¿cuál sería su opinión en cuanto al nivel de afectación de la población de reptiles en el país durante este periodo de la pandemia y si la reactivación económica podría tener algún nivel en la afectación para estas especies Bueno sin lugar a dudas la pandemia ha hecho que se reduzca la visitación turística ¿verdad? se ha ido dando una reapertura paulatina todavía no se ha hasta donde yo sé no se ha generado evidencia empírica a base de experimentación que permita determinar con seguridad los efectos que puede tener la disminución de la visitación turística en diferentes áreas sin embargo ya se puede especular ciertos efectos sobre el hecho de que se haya reducido esta visitación por ejemplo muchas especies empezaron a tener mayor movilidad a utilizar más partes del hábitat y eso se puede extender no solamente a los reptiles sino a diferentes especies los reptiles incluidos también pueden empezar a movilizarse más hay proyectos que han intentado determinar digamos esta mayor movilidad como avistamientos aquí en Costa Rica hay un proyecto de la Universidad Nacional que buscaba la participación ciudadana también haciendo digamos si habían detectado especies que anteriormente no veían comúnmente aunque normalmente pues los reportes pueden ser como de aves o mamíferos que es como lo que más atrae a la gente en el caso de los reptiles pues yo especulo también que también se van a empezar a movilizar mucho más que la reactivación va a hacer que los reptiles bueno o sea es un periodo muy corto de tiempo en el que los humanos hemos estado fuera de esas áreas entonces tampoco va a implicar un cambio significativo en las conductas pero hasta el momento digamos lo que se ha visto por mi experiencia por ejemplo en diferentes áreas protegidas es que cuando se cierra un parque nacional por ejemplo el más visitado del país es el parque nacional Manuel Antonio que se cierra a las 4 de la tarde y yo tuve la oportunidad de quedarme posterior a esa hora y después de las 4 de la tarde se empezaban a ver más animales que empezaban a ocupar los senderos del sitio entonces una mayor movilidad es una de las cosas que podría esperarse por la pandemia y la reactivación y el incremento de los turistas va a hacer que se vuelvan a replegar a diferentes sitios donde pasan más desapercibidos muchas gracias para la doctora para la doctora Arismendi hay una pregunta si podría por favor decir algo del significado de los colibríes Huitzilín de nuestros antepasados en México ¿por qué les daban tanta importancia? porque son muy importantes es muy fácil la respuesta no, no es cierto yo creo que los colibríes por lo menos en México y creo que es igual en todo Mesoamérica siempre se les relacionó o se les ha relacionado con su con su papel ecológico si ustedes observan colibríes son absolutamente peleoneros entonces Huichiro Postli el dios que tenemos entre los nahuas muy importantes es el dios de la guerra y bueno simboliza toda esta ferocidad que tienen los colibríes pero entonces me van a decir pues no quedan muy buenos para el amor y sí es cierto en realidad tienen estos dos significados y todo tiene que ver con su comportamiento ¿por qué el amor? porque son polinizadores es decir están llevando a cabo como dije en la plática la reproducción sexual de las plantas es decir visitan una flor ahí toman el polen que es la célula sexual masculina de la planta y la transportan a otra flor en donde la depositan en las partes femeninas de la planta formando las semillas y los frutos de las plantas entonces esto es la reproducción sexual de las plantas entonces por eso se les asocia con el amor y en México hay muchas tradiciones de que si los muchachos llevan un colibrí en la bolsa de su camisa van a tener muchas novias yo siempre les he dicho que pues no creo porque si uno como mujer ve que el novio tiene en la camisa de la en la bolsa de su camisa un colibrí momificado va a salir corriendo horrorizada porque realmente muertos y momificados son bastante feos no son bonitos son bonitos vivos y volando pero toda esta simbología alrededor del amor viene de esa de esa asociación ahora una tercera vertiente del significado es que los colibrí y esto viene parece de una leyenda maya en donde se dice que los dioses cuando crearon las diferentes fases de la tierra olvidaron el mensajero que podía llevar los pensamientos entre el reino de los muertos y el reino de los vivos y tenían una piedra de jade soplaron en la piedra de jade y salió el colibrí y el colibrí entonces es el encargado de llevar los pensamientos del reino de los muertos al reino de los vivos esta tradición en México es muy común encontrarla y escucharla de la gente que se muere alguna persona y que la siguiente semana o las siguientes dos semanas está viniendo un colibrí a visitar la gente se pone muy contenta porque piensa que está trayendo estos pensamientos de un reino al otro esto también tiene un significado biológico ni crean que no se lo he encontrado los colibríes son muy chiquitos y entonces en zonas más o menos frías para lograr pasar la noche tienen que entrar en un en un mecanismo fisiológico que se llama torpor que es como hibernar dejan bajar su temperatura corporal al mínimo y entonces se quedan como si estuvieran hechos paleta como si estuvieran momificados si ustedes los encuentran en la noche parece que estuvieran están paraditos en la rama pero ustedes los pueden agarrar y el colibrí no hace nada porque dejó caer su temperatura corporal al mínimo y ahorita su metabolismo está en la parte basal si ustedes se lo ponen en la mano y lo empiezan a sobar o a verlo o lo que sea calentándolo con su mano el colibrí de repente revive y se va esto seguramente le pasó a los antepasados los encontraron así y entonces lo que me está revelando a mí es que los colibrí pueden revivir de la muerte no pueden revivir de la muerte es un proceso fisiológico en el que estamos describiendo pero si es cierto que parecen muertos los calienta uno y se revive y entonces esto es lo que yo pienso que motivó a que se les asociara con este fenómeno con este fenómeno de traer los pensamientos del reino de los muertos al reino de los vivos entonces sí hay mucha conexión de hecho nosotros publicamos un libro que se llama los colibríes de México y Norteamérica en 2014 que es el libro más vendido en Conavio como un libro de naturaleza se han vendido 9000 copias que es muchísimo a pesar de que hay muchísimos habitantes en México no crean que los libros se venden así de bien y este libro se ha vendido muchísimo y nos sorprendió a todos a Conavio que es el que pagó la edición pero nos sorprendió a nosotros también cuánto se vendió este libro de cuánto la gente quiere y la gente pregunta por los colibríes y de ahí nació esta idea de hacer jardines para tratar de concientizar a su conservación Muchas gracias hay una pregunta para ambos justo relacionada con esto último que mencionaba la doctora Liz Mendy y es ¿cómo podemos sensibilizar a la sociedad en general y concientizar a todas las personas de la importancia de conservar la biodiversidad? No sé quién de los dos quiera Bueno yo siempre digo que para conservar hay que conocer entonces primero hay que hacer labor para que la gente conozca a lo que quieres conservar si son los colibríes pues hacer pláticas hacer libros hacer trípticos hacer cuestiones que puedas repartir y que la gente pueda empezar a conocer un poquito más a detalle lo que va a conservar una vez que conoces lo que vas a conservar ya es tuyo ya lo volviste parte de tu patrimonio entonces lo vas a cuidar los colibríes son muy buenas banderas para la conservación simple y sencillamente porque los podemos porque la gente ya los quiere no hay que empezar como con las víboras o con las ranas o con algunas otras cosas que primero hay que quitarle a la gente el asco aquí ya la gente no tiene asco le gustan los colibríes entonces son muy buenas banderas para promover las actividades de conservación sí bueno muy interesante todo lo que ha aportado doña María del coro a Dismendi y estoy de acuerdo con lo que menciona tenemos que conocer definitivamente la biodiversidad que tenemos para poder enseñar al respecto yo considero también que una práctica que ya se realiza pero que se debe extender todavía más es incentivar en los niños por ejemplo la educación ambiental y los niños tienen un poder de convencimiento tremendo incluso con los adultos o sea si un niño realmente se interesa y se siente parte de esa biodiversidad va a convencer incluso a sus padres de que algunas actitudes algunas cosas que está realizando son incorrectas entonces convencer a los niños a través de la educación ambiental es fundamental y en algún momento había escuchado en otra charla que todo niño tiene un científico cuando nace o sea todos los niños son casi que científicos exploradores les gusta explorar la naturaleza les gusta ver qué es lo que hay entonces tiene un científico inicialmente como parte ya de su propio ser entonces incentivar eso a través de educación ambiental y que se vuelva parte de su entorno normal de que esas especies están ahí y se deben cuidar y debemos y somos todos parte de ese ambiente y dar esa idea y compenetrarla y difundirla a través de las nuevas generaciones puede generar un cambio a futuro esto ya se ha estado haciendo bastante desde que apareció el concepto de educación ambiental hace ya varias décadas pero se debe incentivar todavía más para eliminar esa desmitificar ciertas cosas y eliminar esas creencias populares que se tienen e incentivar con educación la posibilidad de a todos los organismos incluso algunos que no parezcan tan bonitos como algunos sapos algunas serpientes o algunas lagartijas que no llaman tanto la atención bien muchas gracias para usted doctor Marco Barquero el doctor Salvador García Rubalcaba profesor del CUCSUR de la Universidad de Guadalajara responde a la a la pregunta que usted hizo diciendo que es replicable la experiencia de conservación de Costa Rica siempre que exista la vinculación entre el sector privado gobierno y sociedad sin lugar a dudas estoy totalmente de acuerdo de hecho en las conclusiones que yo doy de la charla esa es una de los factores tiene que haber una vinculación fuerte a todos los sectores para que se logre una verdadera conservación de los recursos y que no se vean simplemente como aprovechables y que sean eventualmente algo que se va a desgastar a volverse perecedero sino que si se busca que esos recursos sean imperecederos tiene que haber una vinculación estatal tiene que haber una vinculación del sector privado y una cosa importante es también la voluntad política para llevar a cabo esto menciono por ejemplo un proyecto que existe no sé si bueno supongo que lo conocerá mucha gente que se llama Half Air Project está liderado el proyecto la mitad de la tierra así como parece extraño el nombre pero está liderado por un biólogo muy reconocido que es Edward Wilson y lo que propone es que para que la biodiversidad llegue a mantener si no se extinga del planeta se tiene que tener por lo menos la mitad de la tierra preservada en sus ecosistemas naturales entonces para que se dé eso se tiene que involucrar a todo el mundo tiene que haber una vinculación de políticos de la sociedad en general de los biólogos de los conservacionistas de los ecologistas de todo el mundo para que se logre tener una tierra en la cual haya suficiente espacio natural para que la biodiversidad se preserve a futuro muchas gracias para la doctora Arismendi nos preguntan en México existe una regulación que prohíba el uso de bebederos y esa pregunta la hacen porque mencionan que desde 2017 en Costa Rica con la reforma al reglamento de biodiversidad silvestre está prohibido supuestamente tener bebederos esto ha afectado mucho a microempresarios turísticos y algunos han llegado a las mismas conclusiones de lo que comentó la doctora Arismendi no obstante hay anuencia por parte de la autoridad a escuchar el criterio ni siquiera del mismo colegio de biólogos ¿qué opinión le merece al respecto? pues en México no existe una legislación que prohíba el uso de bebederos no hay nada tampoco hay nada que los promueva digamos pero no no se prohíbe yo creo que que si se usan bien no deberían de tener tantos problemas sé que se ha abusado hay gente que pone no sé 40 bebederos en un restaurante para que haya muchísimos colibríes y los tiene así y de repente ya decide que ya no quiere nada y entonces si es un problema para la conservación porque puedes promover que aumente mucho la densidad y luego puedes promover que haya mortandades grandes entonces hay que usarlos de manera responsable y si se usan de manera responsable yo creo que no hay tanto problema yo hice unos estudios en un área natural protegida y si encontré que bajaba la producción de semillas de las plantas es decir que tiene un efecto negativo pero últimamente en 2017 en 2016 salió un artículo uno hecho en Costa Rica otro hecho en las islas de las Antillas donde dicen lo contrario dicen que como aumenta mucho la densidad entonces aumentan las visitas y se compensa entonces bueno puede ser yo tampoco lo sé no creo que es una una pregunta que tiene una sola respuesta yo creo que hace falta más investigación al respecto y usarlos por ahora de manera responsable yo no creo que debamos estigmatizarlos ni decir que no se pueden usar sino que hay que usarlos de manera responsable igual que promover el ecoturismo el uso de los caminos en las áreas naturales protegidas hay que hacerlo de manera responsable porque si no acabamos con las áreas naturales protegidas si metemos 200 personas al camino pues aquellos pisotean todo y se acaba el camino hay que meter 3, 4 no sé hay muchas regulaciones hay muchos cálculos de la capacidad de carga y eso mismo hay que hacerlo con los bebederos y yo no es que recomiende que se use pero sí que se piense y se tenga un plan de manejo específico donde sí podría ayudarse la gente de los bebederos para traer a los colibríes a los jardines a lo mejor yo siempre se los digo cuando tú plantas un jardín muchas veces no llegan los colibríes rápido si tú pones un bebedero llegan rapidísimo entonces a lo mejor es bueno cuando tú plantas el jardín poner el bebedero ya que los colibríes encontraron el jardín ya van a llegar al jardín a los colibríes les gustan más las flores naturales que los bebederos eso no lo dudo entonces en cuanto lo encuentran van a llegar más rápido entonces puede ser una cuestión momentánea aquí en la fesis acá le hicimos eso al principio pusimos un bebedero y después lo dejamos de poner es muy complicado manejar los bebederos es muy complicado limpiarlos y parece que todo el mundo los va a ayudar a hacerlo y al final cuando hay que lavarlos todas las semanas nadie los quiere lavar es mucho más fácil cuidar las plantas y los jardines muy bien muchas gracias hay dos preguntas que creo que están muy relacionadas estas preguntas pueden ser para los dos la primera de ellas es que alguien vio una promoción en Costa Rica en el pasillo de un aeropuerto en el Reino Unido que tenía varias imágenes visuales y sonoras estos anuncios en el turismo funcionan cuestan mucho o qué pasa con esa publicidad y la otra es de alguien que pregunta que cuáles serían las posibilidades de una transición hacia turismo de bajo impacto siguiendo las aspiraciones de producción que demanda el mercado no sé quién de los dos quiera pues miren yo creo que las publicidades con imágenes digitales sonoras cada vez son más comunes y claro son mucho más baratas que lo que antes pensábamos que la única manera de hacer un triptico era imprimirlo y repartirlo de mano en mano ahora lo podemos mandar por Facebook y le llega al mismo tiempo a no sé cuánta gente entonces bueno creo que la pandemia nos ha enseñado mucho del uso de las tecnologías para poder hacer estas cosas antes yo no podía haber dado esta plática en la UCR sin estar en la UCR y la UCR me queda lejos entonces ahora es mucho más fácil que yo lo logre porque estamos en el Zoom entonces creo que esto nos ha enseñado mucho la pandemia aunque ha tenido muchas repercusiones ahora si el turismo sustentable o el turismo responsable puede ser una respuesta a las aspiraciones económicas yo creo que sí yo creo que hay que hacerlo con planes de manejo muy específicos y como se los dije al principio para mí en esto si Costa Rica es un referente en la que podemos seguir en sus buenas prácticas lo que han intentado y les ha funcionado y lo que han intentado y no les ha funcionado y hay que tomar las dos cosas para poder hacer planes de manejo del ecoturismo en Latinoamérica Doctor Marquero sí bueno las redes sociales sin lugar a dudas vinieron a hacer un cambio muy importante ¿verdad? para hacer difusión y llegar a un público muchísimo más amplio sin embargo hay que tener bastante cuidado ¿verdad? o sea incluso bueno no solamente o como esta que se menciona ¿verdad? este tipo de difusión a través de imágenes sonoras o como digo las redes sociales hay que manejarlas con cuidado le pongo por ejemplo pongo por ejemplo un caso que se dio hace un tiempo en Costa Rica donde se hizo una difusión bueno a los que no están tal vez no conozcan mucho sobre el tema hay una tenemos una especie de tortuga marina que le decimos la tortuga lora en la que tiene en Costa Rica dos playas de anidación y son bueno de anidación masiva hacen lo que llamamos arribadas entonces llegan muchísimas hembras a depositar los huevos en un periodo corto de tiempo unas cuantas noches se hizo una difusión a través de redes sociales sobre una que se iba a dar uno de estos eventos de avivada y llegaron cientos de personas al sitio y lo que hicieron o sea sin ningún o sea de forma descontrolada fue ese evento desgraciadamente intervinieron hasta cierto punto con el proceso normal de anidación de las tortugas lo cual no está bien entonces la difusión a través de este tipo de imágenes tiene mucha o sea llegan muchas personas pero se tiene que manejar con mucho cuidado de forma muy responsable y siguiendo controles que se deben tener en cuenta además con respecto a lo que se menciona del turismo digamos hacia un turismo sostenible una actividad que no sea tan impactante el ecoturismo los principios que tiene es que se generen ganancias económicas se conserve los recursos naturales y se dé un una un desarrollo social importante y una de las cosas que que ha funcionado en Costa Rica y se mantiene es un por ejemplo en el parque nacional Cahuita donde se da una cosa que se llama el comanejo o sea está el sistema nacional de áreas de conservación siendo el vigiendo ese parque nacional el parque nacional Cahuita pero la población el pueblo de Cahuita también participa activamente y parte de las ganancias que se genera por la visitación turística van dedicadas al pueblo de Cahuita entonces se da un comanejo participan activamente en la construcción reparación de senderos atención del público regulaciones que se tengan que implementar y también el SINAC hace lo mismo entonces este comanejo beneficia tanto a la comunidad local como a la conservación del ambiente y se ve el área protegida la percepción del área protegida es como una parte integral del pueblo entonces lograr eso es lo que se busca que se apropie la gente de ese tipo de terrenos de esas áreas para lograr un turismo sostenible muchas gracias hay otro otro comentario y otra pregunta para la doctora Liz Mendy dice creo que en México es necesario impulsar los servicios ecosistémicos y poner énfasis en los beneficios para las especies originarias y los propios para los propietarios de terrenos ¿cuál es la perspectiva en torno a este tema? aprovechando el gusto de la gente por los colibríes y otras especies claro yo creo que sí hay que difundir la importancia ecosistémica de los organismos de los sitios los colibríes pues tienen grandioso potencial porque son impulsores de la reproducción sexual de las plantas y las plantas es lo que domina la mayoría de los ecosistemas naturales entonces las plantas sin polinizadores no son nada y no se puede conservar un bosque si no hay polinizadores punto y aparte no podríamos tener comida si no hay polinizadores toda la humanidad esa sería la más fácil manera de extinguir a la humanidad no el coronavirus el matar a las abejas y a los polinizadores entonces nos quedaremos sin comida y sin comida nadie puede vivir comer plástico o comer otras cosas no es posible entonces las abejas son polinizadoras importantísimas de muchos de los cultivos los colibríes de algunas de algunos las mariposas de otros los abejorros de otros pero yo creo que en conjunto los polinizadores son de los servicios ecosistémicos más importantes para la conservación de la biodiversidad y si nosotros logramos conservar a los polinizadores vamos a conservar la polinización y con esto vamos a conservar la tierra es tan fácil como eso si en esas palabras simples no se puede entender las cosas más complicadas costarán más trabajo yo creo que hay que difundirlo y esa es la labor que tenemos los que nos dedicamos a estudiar estas cosas en las universidades en las ONGs en el gobierno muchas gracias una pregunta para el doctor Barquero ¿cómo hacer para proteger algunos de estos animales que pueden ser peligrosos sobre todo en aquellos sitios donde la urbanización ha llegado a sus hábitats y les afecta ¿cómo cambiar esta idea de que van a hacernos daño y que hay que eliminarlos? Sí ese es un tema controversial que ha ido surgiendo a través de diferentes noticias o sea bueno primero yo creo que una campaña digamos de información adecuada es muy importante suelen salir noticias en los medios de comunicación que pueden ser resultar sensacionalistas y pueden alarmar a la población por ejemplo han salido noticias en Costa Rica de que se encontraron cocodrilos en diferentes poblados y la gente pues tiene temor de que esos cocodrilos vayan a atacarlos y vaya a resultar perjudicial para los pobladores y entonces se genera una campaña incluso de tratar de disminuir poblaciones de cocodrilos cuando en realidad no se tienen estudios hay algunos estudios pero no no se hace a través de un manejo adecuado entonces se tiene que hacer una campaña adecuada de difusión de la información de que los biólogos de los conservacionistas logremos llegar al público en general para poder transmitir el conocimiento la información científica que se maneja de una manera efectiva y eso a través de diferentes organizaciones o sea la participación no solo de la prensa a través de informar adecuadamente sino también de llegar a todos los medios o sea a través de redes sociales a través de los centros educativos o sea la educación ambiental en general hace que se perciban a los organismos como necesarios ahora muy poca gente va a apostar porque de conservar serpientes venenosas por ejemplo otros organismos que pueden resultar perjudiciales pero aún así representan especies necesarias que deben estar ahí o sea los desequilibrios ecológicos que se presentan es porque se eliminan o se tratan de eliminar algunas especies del ecosistema que tienen su propio nicho entonces están ahí cumpliendo una función tienen una función importante en el ecosistema y por lo tanto entonces merecen un valor tienen un valor intrínseco como parte de esa biodiversidad entonces si logramos identificar eso como todas las especies tienen ese valor con eso podríamos empezar a cambiar esa mentalidad de que aunque sean peligrosos para nosotros podemos convivir con ellos muy bien muchísimas gracias una última pregunta para ambos existe alguna recomendación de ecoturismo basados en paisajes bioculturales con modificaciones o usos humanos desde épocas precolombinas y que mantengan el mismo uso actualmente si en México hay por ejemplo la apuesta de de las todas las ruinas todas las todas las zonas arqueológicas que tenemos y el turismo basado en estas zonas arqueológicas incluso hay algunas zonas en donde se ha impulsado la zona arqueológica en relación con con su vínculo con el ecosistema entonces bueno pues esto podría ser como una forma ahora con pueblos originarios por ejemplo está toda la apuesta de los pueblos mágicos en México y algunos de estos pueblos mágicos son originarios y algunos de estos tienen por ejemplo en Oaxaca conozco algunos en donde hay propuestas de manejo sustentable de la biodiversidad y de ecoturismo asociado a este manejo entonces si existe no es muy común y podría ser mucho más común en lugares como México en donde tenemos esto de manera muy muy arraigada bueno en Costa Rica como yo mencioné los asentamientos de indígenas o de pueblos originarios no fueron tan digamos esparcidos en el territorio de manera que se mantengan asentamientos importantes pero en el monumento nacional guayao es un área de conservación un área protegida pero un área silvestre protegida y como tal entonces tiene esas ruinas verdad de ese sitio arqueológico que llama mucho la atención pero a la vez rodeando este sitio arqueológico está también un bosque entonces se hace digamos una doble función una función de visitación de un hábitat natural y a la vez también de un sitio arqueológico que es muy llamativo y muy importante para los costarricenses se han tratado también de hacer esfuerzos en otros sitios como por ejemplo en el primer sitio que llegó Cristóbal Colón a Costa Rica que es la isla que le llama Isla Uita o Isla Quiribrí y es un sitio que tiene bastante historia en diferentes aspectos ahí se tienen se tuvo un hospital de lecrosos lugar donde se ha identificado y es un sitio que también se ha tratado de preservar naturalmente entonces se da una mezcla digamos a los visitantes se puede dar una mezcla tanto en un aspecto cultural como natural y sin lugar a duda lo que dice la doctora Arismendi es también algunos sitios de reservas indígenas que tenemos en Costa Rica donde los mismos indígenas han empezado a desarrollar digamos el agroturismo donde tienen fincas donde se produce cacao donde se producen diferentes cultivos y eso atrae a los visitantes además de las artesanías que ellos mismos pueden hacer en estos territorios entonces llama la atención para un turismo un turismo rural un turismo de agroturismo también como mencionó o aspectos un sitio más natural que sería entonces el agroturismo todos esos factores involucran a la digamos la compenetración de la parte cultural y la parte natural Muchas gracias Bueno nos quedan pocos minutos entonces me gustaría me gustaría saber si tienen algunas palabras finales con respecto a este tema a las preguntas que se les hicieron cuál sería la perspectiva en dados los tiempos actuales me gustaría me gustaría ver si tienen algunas palabras para poder cerrar ir cerrando esta sesión del seminario Bueno pues miren yo creo que en los tiempos actuales esta pandemia nos llevó a reflexionar en muchos sentidos todavía no hemos salido por lo menos en México seguimos luchando contra todos los efectos adversos que esta pandemia nos ha traído las universidades y los centros educativos aún están cerrados pero creo que nos por lo menos a una gran parte de la población nos concientizó de la importancia de nuestro entorno o un poco de la importancia de nuestro entorno debería ser muchísimo porque si nosotros conservamos nuestro entorno no tendríamos estos brotes tan espantosos de parásitos que están aprovechando estas situaciones de mal manejo de todos nuestros entornos ahora manejar el entorno de una ciudad para tener jardines y ambientes agradables en donde nosotros podamos pasar un rato cuando estamos en situaciones de encierro ha cobrado una importancia primordial en estos días en los que hemos tenido que estar encerrados sin ver nada más si nosotros tenemos un pedacito donde podamos tener la dicha de que llegue un colibrí a visitarnos estaremos más felices que si no lo tenemos gracias gracias doctora Liz Mendel doctor Barquero bueno yo creo que o tengo la esperanza de que a mucha gente el estar encerrado y no tener la posibilidad de una libre movilización lo lleve a pensar a que muchos de los organismos que están ahí afuera sufren de eso también o sea ellos están confinados los hemos ido confinando espacios cada vez más reducidos y que tienen una movilidad restringida entonces el hecho de que se haya visto se hayan hecho todas estas observaciones anecdóticas de que porque no hay seres humanos se han visto más especies se han podido detectar más se han dado avistamientos se han visto chacales en ciudades de la India en Costa Rica hemos visto algunos pelinos o incluso manatíes en la ciudad de Puerto Limón todo esto nos lleva a pensar que los hemos reducido a un espacio que no es el espacio natural entonces si logramos pensar en eso y logramos encontrar soluciones y este seguir digamos una percepción más amigable con nuestro entorno eso sería la gran lección que nos estaría dando esta pandemia y podríamos llegar a preservar la biodiversidad que como bien dice Edward Wilson podemos combatir el cambio climático llegar incluso a revertir un poco disminuyendo las emisiones y todo las condiciones climáticas podrían retornar a límites a lo que estábamos acostumbrados pero en el momento que se extingan las especies eso es irreversible la extinción no tiene vuelta atrás se extinguen las especies y se acabó para siempre esa especie entonces si nos enfocamos solo en el cambio climático y nos olvidamos de que las especies se extinguen estamos cometiendo un error tenemos también que enfocarnos en la protección de esos organismos y saber que no podemos dejar que se extingan e incluso organismos como digo no tan carismáticos como los anfibios y los reptiles pero que representan grupos que tienen millones de años de evolución y que son importantes en la naturaleza muchísimas gracias pues bueno se nos está agotando el tiempo les agradecemos a los dos investigadores que tuvimos el día de hoy a nuestros espectadores les recordamos que hay una encuesta al final del seminario que estará disponible una hora para que puedan registrarse esto es con la finalidad de conocer su opinión su punto de vista y sobre todo saber quiénes fueron los que estuvieron asistiendo a la plática para que puedan recibir una constancia entonces la liga está ya en los chats de las dos plataformas que tenemos les pedimos por favor que la llenen y bueno les agradecemos sin duda a la doctora María del Coro Arismendi al doctor Marco Barquero Arroyo su participación en esta primera sesión del seminario como les dijo la doctora Laura Otero es un seminario que pretendemos que se dé una vez por mes la sesión para el próximo mes estará enfocada a las acciones realizadas por las universidades por estas dos universidades ante la pandemia entonces sin duda será un tema bastante interesante entonces les agradecemos su 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 asistencia a todos nuestros espectadores y los esperamos para la siguiente sesión el último viernes de octubre muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al centro al centro estudios mexicanos en costa rica y también a la universidad de costa rica por esta invitación y siempre estamos muy contentos de participar con ustedes muchas gracias muchas gracias también de mi parte y ojalá que sigan dándose este tipo de actividades sin duda vamos a seguir tratando de impulsar este tipo de acciones de colaboración entre ambas universidades bien gracias César muchísimas gracias hasta luego hasta luego a todos hasta luego